Pero tenemos aquí a nuestra querida Alessandra de UV. Y claro, ha dicho una cosa preciosa. Dice, lo que une a un argentino con un cubano es España. Y claro, cuando dicen las 75 mujeres más influyentes, según Forbes, no son mujeres latinoamericanas, porque son hispanoamericanas. Y principalmente porque no vienen del latio italiano, sino lo que tienen es esa cultura hispana que las une. Y por eso hay que llamarlas así, porque la palabra latino es una palabra que utilizaron los franceses directamente para desvincular a los pueblos hispanos de la madre patria de España. Cómo se aprende con Jesús Ángel todos los días aquí. Y enhorabuena por eso, porque es la hispanidad. Es la hispanidad a la que estábamos ahí, 75 y bueno, muchísimas más. Alessandra, la presidenta de la Comunidad de Madrid directamente se ha dirigido a ti, no se ha dirigido a la 75, a ti personalmente, pero también a ti personalmente, no solo por lo que está pasando en Ecuador, sino por esa labor que estás haciendo con tus pañuelos, con tus perfumes, sobre todo dedicados todos a la historia de España. Es verdad y bueno, me siento profundamente agradecida por eso, porque un reconocimiento así es maravilloso. Y el haber estado ahí fue más especial aún, porque además es en España, con todas estas mujeres fabulosas que tenían unas historias que contar. Estuve conversando con algunas que son sorprendentes de haber venido acá. Unas decían, la verdad es que nos hemos sentido como en casa, no hay diferencia. ¿Y por qué Alessandra de Uve, tenemos que seguir a Alessandra de Uve, por qué es tan influyente de Alessandra de Uve y por qué la gente sigue a Alessandra de Uve? Bueno, yo creo que a mucha gente en su corazón le resuena este llamado hispano, este llamado a sentir de nuevo la pertenencia, a sentir de nuevo esa unión con la madre patria, con España, de la cual nos hemos desligado forzosamente. Y cuando tú ves de pronto objetos bonitos, te llama la atención querer saber algo de esa historia y por qué. Entonces, alguna gente me dice, pero ¿qué tienes que hacer con Hernán Cortés? ¿Por qué estás metida en estos líos? ¿Qué tiene que ver la reina Isabel en esto? Claro, cuando les cuentas, y yo no sé mucho, sé lo que he leído en tus libros, en algunos pocos más, pero más desde el sentido común. Entonces, ya sabes mucho. Ah, no, pues ya estoy enteradísima, por eso te digo que no, pocos más. Si has leído mi libro, ya sabes mucho. Por eso, pocos más, no necesito nada más. Y la gente le resuena eso y le encanta y le gusta saber de dónde viene. Y dicen, no, sí, la verdad, estoy fascinada de ser española, no sabía todo esto. Algunos de pronto te decían, no tenía la menor idea de que, por ejemplo, la reina Isabel fue la primera persona en prohibir la esclavitud en el mundo. No fueron ni Jackson, ni Lincoln, ni los padres de la patria, sino fue una mujer española y una reina. Cada uno de Marvel la ponen como si fuera una genocida. Cuando, no sé si has visto, Marvel que ha sacado unos dibujos de estos rancios que suelen sacar, a que surge la reina Isabel la Católica como una genocida que persigue a los indígenas. Cuando esto lo contrario, cuando hizo en su testamento lo que prohibió por primera vez en la historia universal, que los territorios conquistados, la gente fueran súbditos de la corona y no esclavos. Eso es, es la libertad. Y cuando tú le cuentas eso a la gente, es lindísimo y se emociona. Hay gente que hasta ha llorado con enterarse de estas historias. El señor Vera le quiere hacer una pregunta. Bueno, primero es felicitarle por este magnífico reconocimiento. La verdad que sí. Yo y como yo creo que usted y otras muchas personas que en nuestro país tienen conocimiento de los pañuelos que produce con ese estilo tan inigualable Alexandra de Hube, pues la verdad es que estamos muy contentos de que se haya podido producir. Pero hay una cuestión que se traslada, o se nos pretende trasladar en el sentido de que parece que, bueno, que en América hay un sentimiento muy extendido contra España. Y a mí da la sensación de que, hombre, claro que lo hay en una parte de la población, porque eso se ha trabajado muchísimo, pero que en general no es verdad que eso sea así. Y yo creo que, Alessandra, tú conoces mejor que nadie esa circunstancia, ¿no? Sí, José Antonio, te cuento que estuvimos invitados a una cena en París con gente, con hispanoamericanas, hispanoamericanos, con gente que eran colombianos, peruanos, ecuatorianos, todos una gran cena de 50 personas, de gente culta, podríamos decir. Entonces una señora se acerca y me dice, ah, tú eres la que hace esos españoles, tal, sí, que bueno. Me dice, pero si vendes alguno, porque ¿quién en su sano juicio se atreve a hacer algo, una historia de un genocidio? Y además, gente que nos robó el oro, pero es que los españoles, mira, yo creo que en el fondo todos tienen algo medio retorcido. Yo supe que iba a correr sangre ese día, pero bueno, me relajé y le dije, señora, ¿usted cree que es barato o gratis fundar ciudades, hacer caminos? ¿Usted cree que con todo ese oro no se construyeron las iglesias más increíbles del mundo? Llenas de oro. ¿Dónde se quedó ese oro? Se quedó en Hispanoamérica. ¿Cómo se fundó Quito, Santiago, Bogotá? ¿Fue gratis? Esto se tiene que hacer con plata. Esto no es una cosa de soplar y hacer botellas. Y ningún país del mundo, de los que intentaron ir a América, hicieron nada para construir universidades, leyes, montar todo un sistema jurídico que permita la libertad, que permita la prosperidad. Todas las idas y vueltas de Europa a América tenía un costo. Y eso se lograba con oro. Pero que muy bien dices, Alexandra, que invirtieron allí. Porque, en fin, nosotros tenemos la fama, pero los piratas, los que iban a expoliar, y se iban todos, eran los franceses, los británicos, etcétera, etcétera. Y además que no sigas, ¿eh? O sea que enhorabuena por el conocimiento y la verdad es que muy orgulloso de esas palabras tuyas, Alexandra. Gracias, Alexandra.